Azul, verde o rojo, no importa el color, ni el idioma, raza o religión. En el Parque Isabel Riquelme de nuestra comuna se realiza una feria para niños que se enmarca en el aniversario número 22 de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. A esta jornada asistieron alumnos y alumnas de los jardines infantiles y colegios de la comuna, quienes pudieron disfrutar de las distintas actividades que la organización, a cargo de la Oficina de Protección de Derechos de Niños y Adolescentes de San Joaquín, les tenían preparados. Marisol Berríos, coordinadora de esta oficina municipal, contó a San Joaquín TV sus expectativas frente a esta jornada. Estábamos esperando alrededor de 400 niños. Vienen niños de los jardines, niños de 5 establecimientos educacionales de la comuna. Así que, como tú ves, ya han llegado, están entretenidos. Vamos a trabajar en 3 grupos, los de cuarto, quinto, sexto, séptimo y los pequeñitos. Y al final vamos a recoger sus preocupaciones y las vamos a discutir en la red, pero también se las vamos a entregar a la autoría local. Bueno, este es un programa que trabaja con los niños, niñas y adolescentes de la comuna de San Joaquín. El objetivo principal es resolver las vulneraciones de derechos que están aquejando a los niños de acá en la comuna. Nosotros trabajamos con vulneraciones de derechos asociadas a situaciones de mediana complejidad. Eso quiere decir niños que están en fase exploratoria del consumo de droga, que son víctimas de negligencia parental y que además, casuísticamente, son las causas de mayor ingreso que tiene el PIB San Joaquín. Ya, maltrato infantil, víctima de maltrato infantil leve, atendemos niñas y niños de acá en la comuna entre 0 y 17 años, 11 meses. Hola, yo me llamo Mariela, estamos muy felices porque vinimos a la Feria de los Derechos de los Niños. La estamos pasando muy bien aquí porque la feria es muy divertida. ¡Centro Educacional San Joaquín! Finalmente, la Red de Infancia San Joaquín, que estuvo presente a través de las organizaciones que la componen, entregó información relevante para los niños y adolescentes que visitaron esta entretenida feria.